Estamos acompañando a los compañeros no docentes actividades que se estuvieron planeando a nivel nacional por defensa de la educación pública por las elecciones que se vienen este domingo nada, muy importante cuidarlo más cuando somos estudiantes hay muchos trabajadores no docentes dejando de lado el tema de las becas y otras ayudas que te da la universidad creemos que es importante defender la educación en sí que desde los inicios ha sido gratuita a nivel de jardín hasta la universidad y terciario En este medio hemos podido hablar con las distintas autoridades de la universidad pero nunca hablar de cerca con un estudiante ¿Cómo viene siendo el día a día de los estudiantes viendo los pasillos en defensa de la educación pública? ¿Cómo vienen siendo los ánimos? Bueno, está un poco peleado se podría decir ha habido mucha pelea por carteles hemos tratado de llenar entre todos una ideología diferente tener carteles diferentes también porque hay muchos estudiantes que apoyan otras ideas pero sí ha estado peleado ha habido muchas peleas de arrancar carteles poner algunos carteles de como si vamos a sacar Sanacán uno vamos a poner otros ha estado un poco también hubo una mesa de debate en algún momento hace unas semanas estuvo muy diversa las opiniones pero nada, no ha habido peleas peleas fuertes o verbales pero sí ha estado interesante se podría decir ¿Cómo se están preparando para las actividades del día de hoy? ¿Cómo vienen siendo el acompañamiento del cuerpo estudiantil? Nosotros como cuerpo estudiantil y fuerza estudiantil ajena al centro pusimos a principio de la semana pasada una mesita para ayudar a las prescripciones de los estudiantes y desde entonces hemos estado en el álave al principio pero toda esta semana también nos hemos abocado a ayudar y acompañar a los no docentes y docentes que han abocado a nivel nacional por las universidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!